Niños, jóvenes y adultos de diversos sectores del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso se benefician de las brigadas de salud. Uno de los sectores fue Río Sucio, en la parte baja del municipio de Girón, que por primera vez recibió la acción de Isagen y el Hospital San Juan de Dios de Betulia. Excelente, de verdad que fue una brigada muy buena, muy contentos porque es la primera brigada que tenemos en la vereda, como tan completa y que no excluye a nadie, eso es lo importante porque siempre los inconvenientes con las veredas es que viene la brigada del municipio y como no todos tienen el seguro del municipio, entonces no atienden sino dos, tres personas y la verdad que la cobertura es de muy poquitas cosas. Se ofrecieron de manera gratuita los servicios de medicina general, psicología, nutrición, optometría, odontología, citología y se entregan lentes y medicamentos según lo requerido por los pacientes. Para los habitantes de los sectores atendidos es una bendición recibir servicios de salud completos, sin desplazarse a cascos urbanos y con medicación incluida. Excelente, nos trajeron una droga muy buena, vitaminas, purgas y sobre todo los lentes para nosotros, los que necesitamos de las gafitas ya también por la edad y todas esas cosas. Gracias a Dios pues nos la van a dar también. En los últimos meses del año 2017 se adelantaron cuatro brigadas de salud en los sectores La Playa de Betulia, Guaymaral, Marta y Río Sucio del municipio de Girón con la atención de 421 personas. Se prevé beneficiar a más de 2.000 personas en 15 brigadas de salud que se realizarán durante el presente convenio.